Hermanos venezolanos, los invito a participar en las protestas en apoyo al pueblo cubano que se está andando en la Puerta del Sol todas las noches a las 8 de la noche. La manifestación es en contra del castrochavismo, y así como a Cuba, también Venezuela ha sido oprimida por estas ideas, que todo ha nacido desde allí y este cáncer debe acabar. Es un apoyo, es una manita en el hombro, una manita en la espalda, a los cubanos que han sufrido tanto y que estoy segura que muchos quisieran ver a sus familiares así como nosotros también quisiéramos ver a los cubanos. Ahora, pónganse la mano en el corazón, tengan un poquito de empatía y salgamos a apoyar a nuestros hermanos en esta lucha que es historia, libertad o nada. Por fin Venezuela aquí presente, vamos, que estamos en la misma batalla por la libertad. Bueno hermanos, buenas noches con todos. Pégate el micro. ¿Sí? ¿Ah, sí? Muy bien. Yo vengo a darles un testimonio breve, súper rápido, para que siga todo esto fluyendo en principio. Felicito a todos los que están aquí presentes. Llevan varios días acá y para mí eso es muy significativo porque se ve la unión que tiene ahora mismo el pueblo cubano. Conmigo siempre han contado, yo siempre que he podido he estado con ustedes acompañándolos y lo seguiré haciendo. Yo nací y crecí bajo la sombra del socialismo en Venezuela, del comunismo porque ya estaba Hugo Chávez. Yo no he visto otra cosa, yo no tuve elección, yo no escogí nacer en Venezuela, yo tuve que salir de mi casa, estaba mi familia, toda mi familia está en Venezuela. Salí no porque quise, salí obligada porque en Venezuela no se puede vivir. En Venezuela todo el que de verdad sea un patriota es eliminado, es neutralizado. Esa es la palabra que utilizan. Oscar Pérez, Pimentel, en su equipo había una mujer embarazada y en el Junquito no lo pensaron dos veces para acribillarlos, aunque ellos dijeron que estaban dispuestos a entregarse y bueno, que hicieran lo que ellos quisieran hacer. El capitán Juan Carlos Caguaripano es un torturado, un preso político. Los verdaderos presos políticos en Venezuela están en la tumba, una cárcel que creó el SEBIN donde allí meten a los presos políticos. De verdad que son patriotas, no a los presos políticos, estos politiqueros que andan por allí diciendo que han sido presos cuando están en una celda muy cómodos, con comida, con ejercicios, con médicos, con medicinas que pueden ver a sus familias. El capitán Juan Carlos Caguaripano ha sufrido muchísimo, ha sido muy torturado, de hecho, muchos han sido asesinados dentro de las instalaciones del SEBIN por los mismos funcionarios y eso no lo dicen. Entonces viene esta falsa oposición que viene sobre todo a Madrid a hablar de una supuesta libertad y de unas supuestas elecciones en dictadura, señores, legitimando al régimen chavista con los mismos funcionarios del régimen chavista, negociando la justicia de todos nuestros héroes caídos en las calles porque Venezuela salió, Venezuela se manifestó. Nosotros tuvimos una guerra simétrica en Venezuela porque eran piedras contra balas, en Venezuela la persecución es constante y pues yo hoy les digo, hermanos, no se fíen de la comunidad internacional. La comunidad internacional recibió al Che Guevara, la comunidad internacional recibió a Fidel Castro y a Hugo Chávez y ahí los tienen. Venezuela sigue como está, son 22 años. Sí, señor, lo siguen blanqueando. Son 22 años de comunismo en Venezuela y 62 en Cuba. Es un cáncer que se ha extendido por toda Latinoamérica con el foro de Sao Pablo porque estuvieron en Brasil, en Argentina, ahora mismo están en Perú, lamentablemente. Y el cáncer, vale, el cáncer se elimina de la raíz. Por medios democráticos, por diálogo, por elecciones, lamentablemente esto no sale. La única forma de sacarlos es de raíz, de una vez que se acabe el mal. Bueno, hasta luego, chicos. Libertad o nada.